Lo que debemos hacer es conectarle a nuestro receptor infrarrojo para control remoto una resistencia en conjunto con un LED para visualizar cuando se detecte el nivel bajo en su salida. De esta forma nosotros podemos enterarnos que el receptor ha recibido la señal de transmisor y si deseamos monitorear esta salida pues lo más adecuado sería hacerlo desde este punto que es el pin de salida del propio receptor. Esta señal la podemos enviar por ejemplo a un microcontrolador o una tarjeta Arduino y así podemos monitorear si ha recibido o no ha recibido una señal o ha detectado o no ha detectado un objeto.